Música Escribirte una nueva canción cuando menos lo esperas Encenderte con frases tu piel tan inmune al calor Disfrutar con esa sensación por horas enteras Es tan solo una forma muy mía de hacer el amor Recordar que no sé respirar si no estás a mi lado Y bañarte con besos que cambian siempre de sabor En tu adentro muy dentro inventar algo más que un pecado Es tan solo una forma muy mía de hacer el amor Una forma muy mía de amar Una forma muy mía de ser una forma muy mía De dar el alma y el cuerpo hasta el amanecer Por tu pulso llegarás a ver lo que sientes conmigo Cuando el sol se ha quedado apagado por otro color Con miradas hacerte entender lo que no te digo Es tan solo una forma muy mía de hacer el amor Contemplarte dormir junto a mí cuando el sol me despierta Y en mis ojos tu rostro imprimir sin temor a un error Ver que todo mi mundo está aquí detrás de mi puerta Es tan solo una forma muy mía de hacer el amor Una forma muy mía de amar Una forma muy mía de ser una forma muy mía De dar el alma y el cuerpo hasta el amanecer Una forma muy mía de amar Una forma muy mía de ser una forma muy mía De dar el alma y el cuerpo hasta el amanecer Una forma muy mía de amar Una forma muy mía de ser una forma muy mía De dar el alma y el cuerpo hasta el amanecer Es una forma muy mía de amar Una forma muy mía de ser una forma muy mía De dar el alma y el cuerpo hasta el amanecer una forma muy mía